Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Genshin Impact en el cual vamos a estar comparando el nivel de poder de Hu Tao, Diluc y Xiangling para poder decidir finalmente cuál de los tres personajes es un DPS más poderoso de elemento fuego. Este vídeo surge porque recientemente en el canal de la choza de Evan estuvo haciendo un podcast con Letrous y G6 y dijeron que Xiangling era un mejor DPS de fuego que Hu Tao y que Diluc y de hecho que Hu Tao era incluso ligeramente peor que Diluc. Todo ello lo basaban en unas tablas de nivel de poder de Shazhev, que para los que no los conozcáis es un theorycrafter que se dedica a hacer cálculos matemáticos del nivel de poder de los diferentes personajes que daño tienen cuando usan sus habilidades y luego los teoriza en ciertas composiciones de equipo haciendo ciertas rotaciones y llega a la conclusión de qué equipos son mejores que otros. Bien, en el vídeo de hoy he decidido poner a prueba cuál de estos tres personajes es más poderoso utilizando los mismos equipos, mismos artefactos y enfrentándolos contra los mismos enemigos para ver qué personaje tiene las rotaciones que hacen más DPS. Bien, para que esta prueba sea fiable es importante que los tres personajes Diluc, Huta y Xiangling estén al mismo nivel de poder y me he asegurado que prácticamente los tres estén al mismo nivel de poder para que la comparación sea justa. Principalmente los tres están al mismo nivel, nivel 80, Diluc en verdad está a 80 barra 90 con lo cual tiene ahí una ligera ventaja. Tienen sus talentos relevantes a nivel de talento 8. Los tres utilizan el mismo set de artefactos que es la bruja carmesí y prácticamente utilizan las mismas piezas con lo que los artefactos están totalmente equilibrados en nivel de poder. Los tres utilizan el mismo equipo de personajes utilizando cada personaje exactamente las mismas armas y los mismos artefactos. Los tres personajes tienen prácticamente un 100% de probabilidad crítica para evitar el azar de que un personaje haga mejor tiempo porque ha tenido suerte y le han salido mejores críticos. Tienen la probabilidad crítica equilibrada. Los tres utilizan sus mejores armas de 4 estrellas que son las del pase de batalla. Hay que decir que Xiangling y Huta y que utilizan la lanza está a refinamiento 1 y Diluc utiliza la Claymore que está a refinamiento 4. Esto le da una ventaja a Diluc, obviamente, aunque hay que decir que la lanza no es que mejore mucho con refinamiento de todos modos pero cierta ventaja le da a Diluc este refinamiento extra. Y en cuanto a constelaciones, Hutao tiene Constelación 1, que es una constelación muy poderosa y que puede aumentar bastante el nivel de Hutao. Xiangling tiene Constelación 6, aunque las 5 y las 6 son irrelevantes, con lo cual sería en verdad como si está Constelación 4, que la Constelación 4 es el punto clave. Y es bastante común que si tienes a Hutao en Constelación 1 puedas tener a Xiangling en Constelación 4 probablemente. Considero que es justo darle más constelaciones al personaje de 4 estrellas. Y Diluc tiene Constelación 4, sin embargo no utilizo la Constelación 4 porque tendría que esperar 2 segundos entre cada llamar diente y no espero 2 segundos. La Constelación 4 de Diluc es mala, no se utiliza nunca. Y la Constelación 2 queda anulada por la Claymore del pase de batalla. La Claymore del pase de batalla pierdes daño cuando recibes daño, la Constelación te aumenta el daño cuando recibes daño, con lo cual se compensa uno con la otra, así que es como si tuviese la Constelación 1 y 3, que entre las dos pueden llegar a ser tan buenas quizás como la Constelación 1 de Hutao. Considero que el nivel de poder de los 3 personajes está bastante equilibrado, quizás con un poco de ventaja cara a Diluc, y que los resultados en general deberían ser fiables. Obviamente obtener resultados perfectos es imposible, pero sí que lo que vamos a ver en este vídeo nos va a servir mucho para orientarnos en cuál de estos 3 personajes puede ser más poderoso que los demás, o si su nivel simplemente es muy similar. Para la prueba he escogido dos enfrentamientos neutrales, el primero un Primo Geo Bishop, que sería un enemigo singular, y después el piso 12-1 del abismo, donde tenemos los dos Protodragartos. En general el Primo Geo Bishop es más fiable porque al ser un solo enemigo hay menos variabilidad en los datos, sin embargo tenemos que tener en cuenta que personajes como Xian Ling pegan mejor en área de lo que pegan Hutao y Diluc. Aún así por eso he decidido hacer también la prueba contra los Protodragartos, que en este caso serían dos enemigos, para testear un poco también el daño en área. Antes de empezar con las demostraciones me anticipo a las personas que me digan es que tu Hutao pega poco, es que tu Xian Ling pega poco, es que mi Diluc pega más. Recordar que esta prueba para equilibrar la probabilidad crítica y que todos sean críticos, tengo un crítico de 100% en los 3 personajes, esto implica que el daño crítico que me he puesto es menor. Aquí veréis a una Xian Ling pegando golpes de tornado de 30.000, cuando en realidad mi Xian Ling podría pegar 50.000. Pero es que esto va a pasar por los 3 personajes, lo importante al final es que el nivel de poder de los 3 personajes está equilibrado, ¿vale? Bien, vamos a empezar con los enfrentamientos. Vamos a empezar contra el primo Geo Bishop, estaré comentando cada paso que hago y vamos a empezar con el combate de Diluc, vamos para allá. Bien, vamos a empezar con la habilidad y ulti de Bennett para bufar el ataque, sacaros a Sombra Verde para bajar resistencia al Pyro y darle el bufo del libro a Xing Kyu, que mete buenas patadas y aplica agua con su ulti. Gracias a eso Diluc vaporiza, ataque normal ha vaporizado, ataque normal vaporizado, ataque normal vaporizado, vamos con 4 ataques normales, ahora sacaros a bajar a resistencia, pero al agua, al Pyro es prácticamente imposible, pero luego seguimos aquí con Diluc y hacemos ataque normal vaporizado, ataque normal vaporizado, ataque normal vaporizado, cambiamos a Bennett que hacemos habilidad y ultimate otra vez, reiniciando la rotación, sacarosa para bajar resistencia, patada de Xing Kyu ulti, patada de Xing Kyu, y el Geo Bishop aquí está muerto. 30 segundos nos ha llevado a acabar con él, con este combo de Diluc, que sería el mejor combo posible para él. Bien, vamos a por Jutau, dos cosas hay que decir previamente. Número 1 es una Jutau C1, la C1 se suele considerar bastante poderosa, sin embargo yo la utilizo bastante y te da para meter un cargado más con Jutau en cada rotación que hagas. Eso te permite ganar 1 o 2 segundos por rotación, con lo cual si quieres saber cómo lo haría una Jutau C0, súmale un par de segundos al tiempo final que veas aquí. Por otro lado, estamos utilizando una Jutau a tope de vida, recordad que Jutau tiene algunos buffos de poder bastante interesantes cuando jugamos por debajo del 50% de vida. Lo que pasa es que jugar por debajo del 50% de vida no es muy consistente en general, sobre todo en el abismo, que empiezas la sala a tope de vida, y por otro lado no podríamos jugar con Bennett, que es un personaje muy poderoso. Entonces, bueno, si consiguésemos jugar sólidamente a baja vida, se podría incrementar, se podría reducir la duración del tiempo que vais a ver aquí, pero es algo demasiado relativo como para poderlo calcular. Con lo cual he decidido hacerlo a tope de vida, pero si queréis restarle algunos segundos al tiempo de Jutau planeando que estaríais jugando todo el combate a baja vida o cosas así, pues ahí ya como vosotros queráis. Podéis recordar que conseguir eso en el abismo, que siempre empiezas a tope de vida, es bastante complicado. Bien, vamos a por el combate. Empezamos con la habilidad Ultimate de Bennett para buffar el ataque, luego seguimos con sacarosa para bajar resistencias, patada de Shinkyu, ulti de Shinkyu, patada de Shinkyu, activamos la habilidad de Jutau y empezamos a hacer spam de ataques cargados, aprovechando la C1 para cancelar la animación lo más rápido posible. Cuando se nos va a acabar la habilidad antes de que se acabe, lanzamos el ulti, atacamos con Bennett, aquí he de atacar con Bennett y me esperará que vuelva a estar disponible el cooldown de Shinkyu, con lo cual me he obligado a atacar con Bennett, ulti de Bennett, sacarosa y patadita de Shinkyu a la que tengo el cooldown, haciendo un tiempo de 27 segundos. Bien, esta es la rotación perfecta de Jutau. Algo que tenéis que entender y que es un poco complejo explicar, así que lo haré lo mejor que pueda, es que la rotación de Jutau no encaja tan bien con Shinkyu como si encajan Diluc y Xiangling. ¿Y esto por qué? Porque Jutau siempre quieres utilizarla con Shinkyu, ¿verdad? Quieres utilizar el ultimate de Shinkyu inmediatamente después la habilidad de Jutau para estar haciendo cargados, vaporizando continuamente al enemigo. Jutau cuando hace daño es cuando hace cargados vaporizados gracias a Shinkyu, ahí es cuando haces golpes de 40.000 de daño, 50.000, etc. El problema de esto es que Jutau tiene un cooldown en su habilidad elemental de 16 segundos, mientras que Shinkyu tiene un cooldown en su habilidad ultimate de 20 segundos. Esto crea una desintonía entre los dos personajes. Básicamente porque si tú activas ultimate de Shinkyu y han de pasar 20 segundos, luego ultimate de Jutau y han de pasar 16, cuando vuelvas a tener disponible la habilidad elemental de Jutau, todavía quedarán 4 segundos para tener disponible el ultimate de Shinkyu. Y vas a querer esperar a tener el ultimate de Shinkyu para activar la habilidad elemental de Jutau, con lo que es como en el fondo, es como si la habilidad elemental de Jutau tuviese un cooldown de 20 segundos. Este es el motivo por el cual cuando se me acaba la habilidad elemental de Jutau después de lanzar el ultimate, me paso tanto rato atacando con Bennett y haciendo esa habilidad elemental, porque he de hacer tiempo de algún modo, he de esperar a que se vuelva a resetear el cooldown de Shinkyu para poder lanzar el de Jutau. Naturalmente, si pasa como en este caso que vemos aquí, que el enemigo está a punto de morir, yo podría sacar antes de tiempo a Jutau, hacer algunos ataques cargados y matar al enemigo sin necesidad de Shinkyu porque el enemigo casi está muerto, y podría acelerar el proceso de este modo. Sin embargo, de cara a una rotación larga, esto no lo puedes hacer, porque entonces te estarías jodiendo la siguiente rotación. Esto es solo en el caso de que el enemigo está a punto de morir. Y para considerar la rotación completa, hemos de ver el mapa completo, con lo cual hemos de considerar que la habilidad de Jutau tiene un cooldown de 20 segundos porque está limitado por el ultimate de Shinkyu. Pero así es como han de funcionar las rotaciones para poderlo calcular bien. Han de ser lo más objetivas posible y lo menos situacionales. Y si os fijáis, en este combate me pasa lo mismo con Diluc. Aquí, cuando lanzo el ulti de Bennett, ya tengo disponible el ulti de Diluc y podría haber lanzado el ulti de Diluc y olvidarme de sacar a Shinkyu para matar al enemigo un poco antes. Sin embargo, no lo hago porque eso no es parte de la rotación. Estaría haciendo trampas a la rotación. Así que pasa exactamente lo mismo. No es algo que solo pasa en Jutau. Bien, vamos a por Xiangling. Decir que Xiangling lleva puesto un reloj de recarga de energía porque sin él no puede recargar su ultimate a tiempo para la siguiente rotación. Es importantísimo un reloj de recarga de energía para Xiangling. Si quisieses burstearte al enemigo en una sola rotación, te podrías poner un reloj de daño, pero aquí ya hemos dicho que lo realista es considerar las rotaciones largas. Podríamos ignorar el reloj de recarga de energía y ir a uno de DPS y poner un arma de recarga de energía como la EF Abonius, como la Lanza Celestial, pero a la larga el resultado acabaría siendo bastante similar. Así que vamos a por ello. Vamos a empezar como siempre con Bennett aplicando la habilidad Ultimate, Sakarosa para bajar resistencia y dar el buffo de Maestria. Lanzamos el oso con Xiangling para que pille ya el buffo del libro del Cazador de Dragones, Pataditas y Ultimate con Xingqiu, Xiangling Ultimate y vamos haciendo ataques normales. Aquí volveremos a aplicar Sombra Verde de Sakarosa, seguimos haciendo ataques normales vaporizando, luego lanzamos el oso de Xiangling otra vez, seguimos atacando, aquí aplicaremos una habilidad con Bennett para generar partículas a Xiangling. Hemos de ir utilizando habilidades en medio del combo obligatorio para generarle energía a Xiangling. Fijaos el Ultimate como la que Dao vale bastante cargado. A la que reiniciásemos la rotación otra vez con Bennett, con Xingqiu, etc., Xiangling tendría otra vez las partículas suficientes para volver a lanzar su Ultimate. Bueno, 22 segundos de resultado, como habéis visto, mejor que los 27 de Hu Tao y que los 30 de Diluc. Como habéis visto, con Xiangling iba haciendo ataques normales para mojarle los enemigos y luego el ulti iba aplicando vaporizados en los enemigos, en algún momento tenía que lanzar habilidades de otros personajes como el Torbellino de Sakarosa para bajar otra vez resistencia al piro, el oso de Xiangling o de vez en cuando alguna habilidad con Bennett, lo que algunas veces hacía que el Ultimate de Xiangling no se llevase el vaporizado haciendo menos daño. Lo que pasa es que esto se veía compensado por el daño extra de las propias habilidades que lanzaba o la utilidad extra, y además esto me genera partículas elementales extra para Xiangling. Si no hubiese lanzado estas habilidades y hubiese simplemente hecho ataques normales con Xiangling a saco hasta que se acabase su Ultimate, luego tendría muchos problemas para volver a generar energía y volver a tener disponible el siguiente Ultimate en la siguiente rotación. Aún así, el daño queda compensado, el daño que hemos perdido al no ser vaporizados con Xiangling queda compensado por el daño extra de las habilidades. Aquí habéis visto el daño contra una entidad singular, sin embargo ahora vamos a ver el abismo 12-1 donde tenemos a los dos protodragartos para poder ver un poco también el daño en área de estos personajes. Es decir que contra múltiples enemigos los resultados pueden ser menos fiables porque entra más en juego el factor suerte, porque por ejemplo puedes hacer un ataque que moje a los dos enemigos y vaporizas a los dos o que solo moje a un enemigo y solo vaporizas a uno de ellos. O puedes hacer un ataque que de golpe golpea a los dos enemigos a la vez o quizás tengas mala suerte y solo golpea a uno. Con lo cual el factor variabilidad entra más en el juego, pero he intentado buscar situaciones lo más realistas o neutrales posible. Es decir que naturalmente Xiangling es un personaje que golpea mucho mejor en área que Diluc y sobre todo que Hu Tao que es la que peor golpea en área, pero veréis que los dos hasta cierto punto Diluc y Hu Tao también golpean en área de vez en cuando, pero Xiangling es facilísimo golpear en área, es que lo veréis ahora contra los protodragartos. Y bien, vamos a empezar con Diluc, veréis que aquí tenemos un contador arriba del propio abismo con lo que no hace falta poner cronómetro, solo ver el tiempo que nos falta cuando acabamos a los enemigos. Y vamos a empezar el combate siempre igual, esperando que salten dos veces. No es lo más eficiente, pero será neutral para todos los personajes. Empezamos con Bennett, luego sacarosa para aplicar sombra verde, pataditas de Xingqiu, activamos ulti, pataditas de Xingqiu, ultimate de Diluc que los hago contra la pared porque si no los enemigos se me irían volando. Y aquí hacemos ataque normal, habilidad, ataque normal, habilidad tres veces. Seguimos con ataques normales, sacarosa para aplicar sombra verde y darnos el buffo de maestría elemental. Seguimos atacando con Diluc, tenemos la habilidad otra vez, pues la volvemos a utilizar. Ataque normal, habilidad, ataque normal, habilidad. Y aquí ya pasamos a Bennett y volvemos a empezar la rotación otra vez. Sacarosa para bajar resistencia, Xingqiu con sus patadas y el ultimate. Pasamos a Diluc que empezamos con el ulti y ya hemos acabado. 9-19 segundos ha sido el resultado en este caso. O sea, el tiempo que todavía nos faltaba para completar el abismo. Bien, vamos ahora por Hu Tao. Va a empezar el combate igual que antes, con los dos enemigos saltándonos encima. Esto no es que sea eficiente, lo hacemos para hacer el combate lo más neutral posible sin estrategias iniciales. Aplicamos piro con Bennett, sacarosa sombra verde, pataditas de Xingqiu, activamos el ulti, pataditos otra vez. Empezamos con Hu Tao y aquí vamos a empezar a hacer su combo ataques cargados continuamente. Y vamos a ir pegando a los enemigos. Generalmente pega mucho de uno en uno, Hu Tao, pero bueno, es lo que hay. Los hemos hecho muchísimo daño, lanzamos el ulti. Pero aquí ahora, claro, ya se nos ha acabado todo el burst de Hu Tao y nos hemos de esperar. Hu Tao tiene muchísimo burst al momento, pero cuando se le acaba el ulti está jodido. Bueno, lanzamos ultimate de Bennett. Aquí ya tenemos otra vez el cooldown de Xingqiu, así que vamos a hacer pataditas y ultimate. Activamos el golpe con Hu Tao y ahí lo tenemos. 9-19, exactamente el mismo tiempo que ha tardado Diluc. Bien, vamos ahora por Xiangling, exactamente con el mismo comienzo, esperando a que se nos lancen encima. Y vamos a empezar este combate aplicando ulti de Bennett para subir el ataque. Sacarosa baja la resistencia elemental. Oso de Xiangling para que pille ya el buffo del libro. Pataditas de Xingqiu y ultimate. Y ahora sí, lanzamos el ultimate de Xiangling y hacemos ataques normales. No tiene prácticamente derribo Xiangling, que golpea muy bien en área, mojando a los dos enemigos prácticamente. Con lo cual, como veis, es un personaje que acaba haciendo mucho mejor daño en área a los dos enemigos a la vez. Pero aparte su daño individual, como hemos visto, es superior. Con lo cual se lleva la palma con un resultado de 9-30. Os quiero recordar a que Xiangling puede jugar a este mismo equipo, pero con Tartaglia en lugar de Xingqiu. Aunque no os lo podáis creer, ya os lo he de mostrar en un vídeo, Xingqiu tiene más daño individual contra enemigos individuales que Tartaglia. Así que ponerlo contra el boss singular, poner a Xingqiu es mejor. Pero en situaciones de área, Tartaglia tiene bastante más daño. Y eso hace que en situaciones de grupo, Tartaglia sea mejor que Xingqiu a mismo nivel de inversión. Y aquí estáis pudiendo ver que todavía sacaríamos más ventaja. Eso sí, en general, Xiangling tiene más problemas para recargar energía en los equipos con Tartaglia que no con Xingqiu. Porque con los de Xingqiu puedes lanzar habilidades más fácilmente. Bien, es hora de sacar las conclusiones. Como ha quedado patente, el mejor DPS piro del juego es Xiangling. Tiene más daño no solo en área, sino individualmente contra monstruos individuales también, que Hu Tao y que Diluc. Contra el enemigo individual, el primo Geo Bishop, le ha sacado 5 segundos a Hu Tao y 8 segundos a Diluc, que es bastante. En situaciones de área es todavía mejor, ya que la esa se acabó a los 2, 11 segundos, sin contar siquiera el run de Tartaglia, que ya serían 14. ¿Y cómo es posible esto? Os preguntaréis. ¿Cómo puede ser que un personaje de 4 estrellas gane estos 2 carries de 5 estrellas? Pues para empezar, porque los de mi joyo hicieron a Xiangling OP y no nos hemos dado suficiente cuenta hasta ahora. Os diré que cuando estaba la tercera beta activa, ya se sabía que Xiangling era el personaje más OP del juego. Ya se hablaba de ello, pero le nerfearon el Guoba, el oso que lleva con ella, porque antes tenía un cooldown de 6 segundos su Guoba y se lo nerfearon a 12 segundos. Y ya se dejó de hablar tanto de Xiangling porque fue nerfeada y se lo consideraba un muy buen personaje, pero no a este nivel. Sin embargo, las pruebas demuestran que Xiangling es un personaje extremadamente poderoso y este es el motivo por el cual un equipo llamado el Equipo Nacional, que ya extraeré en un vídeo, se ha vuelto absolutamente tan popular, porque Xiangling destroza con la ayuda de Xingqiu. O por ejemplo, que los equipos de Tartaglia de vaporizados se consideren de los más poderosos late game. No es tanto gracias a Tartaglia, sino a que Xiangling es mucho más poderosa que una Hutao y Kundilu. Otro motivo que hace a Xiangling tan extremadamente poderosa es lo que se conoce como Snapshot, que es una mecánica que lleva desde el principio del juego y parece que sea más un bug que otra cosa, pero como no la arreglan, pues es una mecánica legal del juego, ¿vale? No es que Xiangling tenga unos multiplicadores mucho más tochos que los de Diluc o los de Hutao, sino que el tema está en el Snapshot. El Snapshot es la propiedad por la cual cuando tú lanzas una habilidad, se considera el ataque que tenías en el momento de lanzarla y no expira hasta que expire la habilidad. Por así decirlo, si yo lanzo el Ultimate de Bennett y luego lanzo el Ultimate de Xiangling dentro del Ulti de Bennett, el buffo de ataque que tiene el Ultimate de Xiangling va a durar durante todo el Ultimate de Xiangling, que son 14 segundos. Da igual que te salgas del Ulti de Bennett, da igual que el Ulti de Bennett se acabe, el Ulti de Xiangling va a tener esos mil y pico extra de ataque que le ha dado Bennett durante la duración de todo el Ulti, porque cuando Xiangling lanzó el Ulti tenía el ataque buffado de Bennett, así que todo el Ulti de Xiangling durante toda su duración se ve beneficiado por esto. Mientras que personajes que atacan con ataques normales o cargados como Hu Tao o como Diluc, solo se ve beneficiado este bono de ataque extra mientras estén dentro del círculo de Bennett o mientras dure el círculo de Bennett. Una vez se acabe el círculo de Bennett, que dura 10 segundos más, ponte que como lo has lanzado al principio tienes 6 segundos quizás para aprovecharlo, luego de eso ya no tienes el buffo de Bennett. Mientras que Xiangling lo goza durante toda la duración de su Ultimate. Esta es la principal causa de que Xiangling esté tan rota. En cuanto a la diferencia de daño entre Hu Tao y Diluc es bastante similar. Contra el Geo Bishop ha ganado Hu Tao únicamente por 3 segundos, de 27 a 30, y contra los dos enemigos han quedado empatados. En mi opinión Hu Tao aporta más daño que Diluc por estos resultados, y además recordar que Diluc tiene un talento a nivel 9 mientras Hu Tao los tiene a nivel 8, y además Diluc lleva un arma en refinamiento 4, mientras Hu Tao la tiene en refinamiento 1. Y además Diluc tiene nivel 80-90 y Hu Tao 80-80. Hu Tao tiene un mejor daño individual que Diluc, pero sufre más para golpear enemigos que en área, por eso gana contra un enemigo individual pero luego empatan contra enemigos en grupo. Diluc en general vas a tener un tiempo más fácil matando enemigos en área, mientras que Hu Tao lo vas a pasar peor, sobre todo consiguiendo golpear los dos enemigos a la vez. En general te van a salir partidas redondas contra múltiples enemigos más fácilmente con Diluc que no con Hu Tao, especialmente cuando hay muchos enemigos, sobre todo porque Diluc puede encajar bien con Benti, mientras que Hu Tao no. Algo que hay que decir en favor de Diluc es que encaja bien con Benti, Hutao como os digo no, y Xiangling tampoco. Entonces en una sala donde hay muchos enemigos puedes hacer un ulti de Benti recogiendo hielo y hacer un torbellino de hielo y luego lanzar el ulti de Diluc y 3 veces su habilidad elemental para reventar a todos los enemigos con derretidos que estén el ulti de Benti. Mientras que esto, una Hu Tao o una Xiangling no van a poder hacerlo. Contra en situaciones de muchos enemigos, quizás Diluc podría ser la mejor opción, pero no tanto gracias a Diluc en sí, sino gracias a Benti que Diluc tiene mejor sinergia con él. Todo hay que decir, Hu Tao tiene mayor potencial para terminar el combate antes de tiempo en caso de que el enemigo esté a punto de morir. Si le has hecho la rotación y aún no te llega el ultimate de Xingqiu que el enemigo está a punto de morir, puedes activar la habilidad elemental de Hu Tao, hacer algunos cargados sin vaporizar y acabar de matar al enemigo antes de tiempo. Sin embargo, esta capacidad no la tienes tanto con Diluc. Xiangling, en cambio, hasta cierto punto podríamos decir que sí que la tiene porque podrías equiparte si quisieses burstear un reloj de maestría elemental o ataque por ciento y acabar de reventar a los enemigos en una sola rotación sin necesidad de necesitar energía para la segunda. Y pues nada más, eso es todo por el vídeo, darle un like si os ha gustado porque me ha llevado un buen esfuerzo intentar aislar todas las variables para hacer estos resultados lo más fiable posible. Recordar que nada es perfecto, es muy difícil hacer las cosas perfectas de manera práctica, pero bueno, aquí tenéis mi opinión y mis conclusiones. En cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado, chicos, cuídense mucho y ya nos vemos la próxima. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!